Yo aquí llorando tengo un río Lanzándome al olvido Qué cosa más injusta, amor Fuiste matando mis pasiones Lachando mis canciones Me tenías pisoteado Estaba desahuciado No es justo, no, bebé Este mundo ya giró Y ahora te toca Bebé, se lloró en todo un río Bebé, te lloré a rimenta No, 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 no No tienes corazón No te vuelvo a amar Señor, he...